quería preguntarte yo a félix tuvo un golpe en cornellá que tuvo una hinchazón muy cerca del edema óseo donde tuvo la lesión la temporada pasada entonces quería preguntarte si en estos no no en cornellá tuvo un dolor en el pie del tobillo fue anteriormente pero no tenía nada posteriormente si a eso vas posteriormente no tenía nada el partido siguiente no tenía nada era solamente el pisotón en el pie que no jugamos que no jugamos con el bilbao si no me equivoco y bueno y el siguiente partido con el sevilla jugó correa es claramente sus suplencias en estos tres partidos últimos tres partidos han sido han respondido sólo a cuestiones técnicas porque correa y lemar están dando un buen rendimiento estamos buscando siempre lo que mejor le venga al equipo no siempre creemos que los futbolistas tienen nombres y evidentemente buscando qué nombres nos sirven más para el partido que tenemos que jugar vamos en búsqueda de sus características para potenciar el equipo y de esta manera lo hemos buscado siempre no es de ahora solamente turno para la hernández de fox hola cuando quieras hola qué tal buenas tardes diego quería preguntarte por héctor herrera cómo va su recuperación y si está ya disponible para volver incluso a ganarse ese puesto en el once titulado gracias bueno desde el 12 de diciembre si no me equivoco que jugamos con el real madrid que cayó lesionado se está recuperando está mejor mucho mejor que la semana anterior así que seguramente este para este partido entrará dentro de los que van a estar disponibles para para jugar en cuanto a la titularidad o no hay una competencia muy buena muy sana muy linda con muchos futbolistas para la posición de de los tres lugares que ocupamos en últimamente en el medio y eso le viene bien al equipo que haya una competencia entre ellos para que salga beneficiado el equipo uno para pablo lópez radiomarca pablo cuando quieras hola diego muy buenas si me permites yo quiero ahondar en la pregunta de charla de joa félix es verdad que tuvo un par de meses muy buenos esta temporada es verdad que su rendimiento ahora ha de caído un poco tú crees que es más problema físico problema anímico problema futbolístico qué le pasa que le buscan centrar siempre el tema en un futbolista los futbolistas tienen momentos donde hay momentos buenos muy buenos extraordinarios y momentos regulares o irregulares y nosotros como entrenadores estamos siempre buscando aprovechar cada momento de los mejores de cada uno de los futbolistas que tenemos en particular de joao un jugador que lo necesitamos lo necesitamos cuando 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 él está en su mejor versión es un jugador desequilibriante diferente con 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 situaciones para resolver en la parte ofensiva diferente y bueno lo necesitamos en esa en esa versión y bueno eso buscamos en los entrenamientos y consecuentemente en los partidos que le toca jugar turno para javier de diego radio nacional de españa javier cuando quieras hola mister qué tal muy buenas tardes yo quería preguntarte por mario hermoso no sé si va a estar si llega para jugar mañana contra valencia el otro día creo en ipurúa vi calentar al odi en la primera parte no sé si te estás planteando si no está mario hermoso un posible cambio de dibujo y volver a un 4 4 a 2 porque el equipo en la primera parte en ipurúa tuvo dificultades no sé si te lo planteas si no está mario para el partido de valencia gracias bueno el partido de eibar suponía seguramente mucho centro mucho juego aéreo casi siempre ellos han jugado con dos delanteros el otro día cambiaron un poco sobre todo la posición de de sus tres atacantes para ver si podían desordenarnos defensivamente lo hicieron bastante bien en el en el primer tiempo y y bueno sí claro lo di también es una opción importante que tiene el equipo para si mario no está poder jugar en cuatro como lo sé como lo hemos hecho un montón de veces vamos a enfrentar a un equipo como el valencia que fuera de casa se siente por los números mejor que mestalla y evidentemente aprovecha muy bien los contragolpes es un muy buen partido en valladolid donde su velocidad la recuperación de la pelota le permitió sentirse más cómodo con espacios y bueno nos imaginamos un partido con este escenario uno para pablo de gea diario marca pablo cuando quieras sí hola diego qué tal buenas tardes pablo de diario marca mañana juegues contra valencia ex equipo de condogia que te quería preguntar por él bueno ya lleva bastante tiempo con vosotros no se lo ha visto como titular el diga cómo lo ves como jugadora condogia como su trabajo y si está preparado para para ser titular en el equipo muchas gracias si todos los futbolistas que están trabajando se están preparando para jugar y quieren jugar como bien les decía después del partido de eibar siento y veo en los jugadores las ganas de jugar desgraciadamente dejamos un torneo como la copa del rey que nos permitía poder tener obviamente más recambio y tener todos más minutos eso se acortó porque quedamos afuera y ahora en este periodo hay un partido solo por semana dentro de los que tienen que entrar a jugar 11 futbolistas y bueno obviamente la competencia es muy grande porque cualquiera de los futbolistas que pueda elegir son todos muy buenos futbolistas con una reputación muy buena con una jerarquía importante y bueno después estará en la decisión del entrenador que lo que generará mejor para el partido que viene por delante y en consecuencia no comportaremos Hola Diego buenas tardes quería insistir en relación al Lodi porque le estamos viendo muy poco en esta su segunda temporada ya en el club quería saber si le estamos viendo poco por el sistema que la leite está jugando ahora o por el momento del jugador gracias no está claro de que el sistema le ha generado ahora competir más con con carrasco que con que con hermoso pero dentro de su voluntad su entusiasmo es un chico que en ningún momento generó ninguna situación incómoda y molesta por obviamente en este período no estar jugando ha venido el año pasado y ha jugado casi siempre o siempre y bueno como bien comentaba recién el fútbol es cambiante están los sistemas están los jugadores que se se adecuan mejor a un sistema que a otro y está la competencia porque evidentemente en la competencia tendremos tenemos que terminar eligiendo a uno no podemos poner a todos los que me nombraron desde que empezó la conferencia porque es muy difícil que jueguen todos última pregunta pedro fuliana cadena ser cuando quieras pedro hola digo buenas tardes pedro fuliana cadena ser yo le voy a preguntar por otro por luis suárez ha marcado 11 goles en 15 remates a portería no sé si usted entiende que al atlético de madrid le faltaba un jugador como luis suárez teniendo en cuenta que lleva mejor promedio de goles a favor esta temporada con respecto a las pasadas y si esperaba este rendimiento tan eficaz del delantero bueno desde el momento en que hablé por teléfono con luis me encontré con lo que está transmitiendo dentro del campo mucha ilusión mucho hambre mucha rebeldía muchas ganas de demostrar estar vigente y bueno el equipo lo está acompañando para que él pueda desarrollar su mejor versión que que es la situación el gol que lo que lo ha marcado en toda en toda su carrera